Oh gran espíritu, cuya voz escucho en el viento y cuyo aliento bebo en la broma matutina. Ven guía espiritual, ven ahora con el sol matinal. Oh protector del sol, haz que termine mi búsqueda. Mucho he ayunado, mucho he enviado a las aetas de mis plegarias a ti. Envía a tu cría espiritual para que me revele los misterios que tienes ocultos en cada hoja, en cada roga, en cada arroyo, en cada criatura viviente. Ven guía espiritual. Oh guía espiritual, ven. ¿Sabía que vendrías? ¿Lo sabías? Por eso fue que mi padre y mi madre me trajeron aquí, para que el Señor de los cielos te enviara a mí, Nashivo, para instruirme y guiarme a través de mi vida. Y plegaria fue contestada, el único te ha enviado para ser mi guía espiritual. Yo no soy un espíritu, Nashivo, soy un hombre. Un hombre. ¿Y qué es ser un hombre? Ser un hombre es ser uno con el universo. Pero, ¿qué es el universo? Mejor pregunta, ¿qué no es el universo? Entonces, ¿está en todas partes? Está en tus ojos y en tu corazón. Como la semilla del turazno, contiene la fragancia de su flor, y la esencia de su fruto. ¿Y la almendra amarga en su hueso? También eso. Pero tú debes decirme qué debo hacer. ¿Qué hombre pregunta a otros lo que él debe hacer? Los comancheros deben comer también. Nos detendremos por un tiempo. ¿Qué clase de carne prefieres? Yo no deseo comer carne. Pero la casa aquí es buena. ¿Aves? ¿Ardillas? ¿Liebres? Yo no acostumbro nunca a matar a ningún animal. También yo fui enseñado a reverenciar toda vida. Pues en ella, como tú sabes, está Nari. El alma. En todas las cosas. Animales, rocas, árboles, viento y lluvia. La vida que es perfecta. Y más libre de las debilidades del hombre. Ha sido bien instruido, Nashivo. Y por eso, porque el hombre es débil. El único. Hizo todas esas cosas para que sobreviva. Comprendo tu pensamiento. Yo también comprendo el tuyo y espiritual. Tú eres un espíritu y no tienes las necesidades de un mortal. Comeremos sólo alimentos naturales. Ver Amén. Amén. Gracias.